Inmaculada tentación es el más reciente libro de relatos de Gonzalo Lizardo, antes que nada gracias por esta entrevista Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, aquí encantado de estar platicando con ustedes. Yo quisiera hablar de dos específicamente en donde yo encontré ciertas, bueno, líneas temáticas que podrían decirse que son parecidas. Uno es el de estas chicas que juegan fútbol y que se, no vamos a decir en qué se convierten, pero que una vez se les va un balón a casa de una vecina muy extraña. Y el otro es el de las rompecorazones. Me gusta esta visión de la mujer que tienes. ¿Nos puedes hablar un poco de la visión de la mujer en estos dos cuentos? En el libro hay varias líneas temáticas como tú lo apuntas, varias como historias paralelas, varias historias que se van, que desaparecen y se van surgiendo. Desde el principio me interesó que este libro tuviera, yo llamo ánima y cuando yo hablo ánima quiere decir que tenga espíritu femenino. Me interesa a la mujer como un misterio, me interesa a la mujer como una posibilidad. Y cuando escribí el cuento que mencionas de Doña Ludivina y los mil gatos, en principio yo dije que sean unos niños jugando fútbol. Pero de repente, ¿por qué niños? Entonces se me ocurrió que sería mucho más interesante el cuento a partir de esta figura de las dos mujeres. Es de las rompecorazones y fue como una secuencia. Dije, bueno, pues vamos a plantear esta idea de la mujer activa, la mujer que quiere controlar su propio destino, la mujer que se enfrenta al mundo, no precisamente por ser mujer, sino por ser persona. Pues ya lo saben, amigos, Inmaculada Tentación de Gonzalo Lizardo, publicado por ERA, ya está en todas las librerías. Muchísimas gracias por esta entrevista, Gonzalo. Gracias a ti por la invitación, gracias por tus preguntas y tu lectura.